Entonces, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información. Cristian, ¿cómo estás? Bien, Alex, ¿tú qué tal? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Saludos en casa, quédense con nosotros. Hay noticias importantes. Estamos en vivo en redes sociales, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram y también en la página de Facebook de Azteca Noticias en el grupo de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Una noticia terrible. El viernes aquí en Hechos Meridiano ya le contábamos la historia de la pequeña Victoria Guadalupe de seis añitos. El viernes pasado le confirmamos aquí que lamentablemente había sido encontrada sin vida. El principal sospechoso ya está detenido. Lamentablemente también se confirmó la muerte de María Fernanda Contreras Ruiz. Su cuerpo, el cuerpo de esta joven de 27 años. Justicia, justicia también para Sofía. Ella estaba en un bar. Fue a una tardera con sus amigas y algo pasó en este lugar. Ella murió. Su familia asegura que las intoxicaron. Al que también detuvieron es a José Manuel N., alias Manu Vaquita. Es investigado. El INE calificó como un éxito la organización de esta jornada. Su presidente, Lorenzo. Por cierto, para aumentar la participación de los mexicanos en los procesos electorales, el presidente López Obrador planteó que en futuras elecciones se utilice el voto electrónico. Fue una granizada que duró 30 minutos, afectó a 15 comunidades. Todo lo contrario, un incendio de pastizales en Tuxtla Gutiérrez, allá mismo en Chía. Y justamente por las vacaciones de Semana Santa, la policía capitalina comenzó la aplicación del operativo especial. Un milagro, Mónica Castañeda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por lo menos eso dicen, Castañeda. Por lo menos así lo han redactado, digamos, el mensaje. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿tú? Feliz inicio de semana. Bien, vamos a platicar. La verdad es que desde hace tiempo habían comentado que era por medio, pero no sabíamos dónde. Entonces, pues ahora es lo que comparte la señora Cristina. Aunque lo importante también es que aquí sí hay... El antes y el después, ¿no? Y el tratamiento que ya tendrá el hospital. Tenemos información que también ha dado mucho que hablar. Tuvimos boda y también de Pepe Aguilar y la familia Aguilar, que esa es la que más me tiene sorprendida. Ok. Gracias, Lucas. Gracias. Vamos a la pausa. Son las 2 con 25. Toda una fa... Ocurrió también esta madrugada. Sujetos armados que atacaron a varias personas dentro de... Hace 3 años que no saben nada de él. Sí, ¿en dónde está? Es la pregunta que se hace en sus familiares. De hecho, Ricardo, no sé si entendí bien, pero... Con este joven. Muy difícil. Y por supuesto que nos unimos a este llamado que hace Doña Violeta de que... Si alguien ha visto a Osvaldo, si alguien sabe dónde está, si alguien tiene alguna pista... Pues que hable, que se comunique, porque... La está pasando muy mal, Doña Violeta. No, bueno, lo dice ella. Es que qué cosa tan impresionante. Lo dice, lo dice Violeta. Estoy muy mal de los nervios. Es estar prácticamente a su hijo, pequeño hijo. Hoy tendría, tiene 19 años. ¿Dónde y cómo está? ¿Con quién? Esa incertidumbre. Ella lo que quiere... Está preparado para perder un hijo, para no saber de él. Es que... No, y lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Hasta... En esto de las muy malas noticias, hasta dónde el tener la confirmación de algo, o hasta en dónde vivir con esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué como familiar o como papo? Fue una explosión en tres alcantarillas de las calles de Nueva York. Las mujeres ucranianas han sido las primeras en responder a las necesidades urgentes de su comunidad y son ejemplo de solidaridad. Vamos a la pausa. Son 20 para las tres, prácticamente. Mónica Casta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas noches en París, en la Ciudad de la Luz, donde se encuentra la familia Aguilar, porque literalmente han puesto tierra de por medio a todo lo que ha ocurrido desde el viernes pasado y durante el fin de semana en torno a Ángela Aguilar y la relación. Todas esas fotografías, tendría que haber una denuncia y castigo para esta persona. Ojalá, sí, sí. No se queda en la anécdota y se queda en los medios. La oficina de Pepe Aguilar asegura que las fotos son falsas. Hay autoridad que ampara que no se difundan esas fotos. Oye, espérame, incluso si son fotografías así, hay una consecuencia legal. Ya, oye, esto está muy... Muy regulado. Sí, como para dejar pasar una situación... Estoy de acuerdo contigo. ...tan delicada, ¿no? En, en... Es decir, esto de pasarnos todo por el arco del trivido, retomando las riendas. ¿Y que vaya todo bien? Pues si no, yo me quedo con lo de Jenny. Veinte, ¿cuántos años después? Veinte. La misma... Vamos a la pausa. Gracias, gracias. De las mismas personas. Pues sí. Diez para las tres. ¿No, no, qué? No, muy mal. Muy mal. Álvaro López Ordo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vado de agresión. Tendría que irse sancionado unos partidos, ¿eh? Y si no me... Si me apuras el resto de la temporada. Yo también estoy de acuerdo. Es que al ser fuera de la cancha, no sé si aplica para eso. Como corresponda. Bueno. Gracias, Álvaro López Ordo. No, de qué. Ya nos vamos. Creo que si era Zamorano el del once. No, era el nueve. ¿Sí? Mañana. Bueno, pues sabes que... Con razón no hiciste caso en todo el bloque. No, pues es que estaba buscando el número. Pero pásenla bien. Gracias.